En aquellos días, mientras Jesús enseñaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo y le preguntaron, ¿con qué derecho haces estas cosas? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús respondió, yo también les voy a hacer una pregunta y si me la responden, les diré con qué autoridad hago lo que hago. ¿De dónde venía el bautismo de Juan, del cielo o de la tierra? Ellos pensaron para sus adentros, si decimos que del cielo, él nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creyeron? Si decimos que de los hombres se nos va a echar encima el pueblo, porque todos tienen a Juan por un profeta. Entonces respondieron, no lo sabemos. Jesús replicó, pues tampoco yo les digo con qué autoridad y así como aquellos fariseos le preguntan a Jesús y empiezan a tener entonces aquellas dudas y empiezan a poner tropiezos a toda la obra de Jesús. El mundo de hoy es igual, ¿no? Ya sabemos cómo en uno de los parlamentos europeos ya entró en debate el hecho de quitar la palabra Navidad, que porque la palabra Navidad es demasiado exclusiva del cristianismo y que realmente son millones los que no aceptan el cristianismo. Es entonces el mismo combate que le tocó librar a Jesús. El que cree, el que no cree, el que acepta y el que no acepta. Aquel entonces que quiere poner el pincelazo duro de la duda. Nosotros, en este tiempo de Adviento, digamosle al Señor que aceptamos plenamente su palabra, su obra, que aceptamos aquella invitación a la conversión de Juan Bautista, pero que aceptamos su bautismo, el bautismo en el espíritu, el bautizo que nos hace entonces próximos a Jesús, Hijo del Padre, iluminados por el Espíritu Santo. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.